Hola mecenas, ¿qué? ¿Cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien. En este vídeo, como intentamos hacer todos los meses, os traemos los avances para el mes siguiente, en este caso, el mes de mayo. Venga, adelante con los avances. Dungeon Runners. Tú y tus amigos jugaréis como uno de los seis héroes y os moveréis en una mazmorra en constante cambio. Triunfa en los encuentros para ganar tesoros o prueba tu suerte con misiones para ganar el tesoro épico. Encuentra la llave para abrir la puerta del jefe y prepárate para una batalla épica contra una de las seis criaturas únicas de la oscuridad. Dungeon Runners es un juego de mesa diseñado para presentar a nuevos jugadores los juegos de mesa de mazmorreo, sin ser demasiado abrumador, pero manteniendo una experiencia divertida tanto para los veteranos aficionados como para los noveles. Hay tres diferentes duraciones en el juego. El juego corto, juego medio o juego largo. El mapa será modular, por lo que cada partida será única cada vez que se juegue. Permitirá el modo solitario jugando con dos héroes. The Forbidden City. Este juego se ambienta, si ambientar se le puede decir a un Eurogame, en la China de 1570, durante la dinastía Ming. Este emperador residió en la ciudad prohibida, que era la sede de muchos emperadores bajo la dinastía Ming. El país ya era famoso por su intrincada burocracia, pero también provocó mucha corrupción en esos periodos. A pesar de que las sanciones por corrupción eran muy altas, los altos funcionarios de la ciudad prohibida fingían mantener la prohibición de la corrupción, aceptando obsequios de los solicitantes y devolviéndoles uno de valor aparentemente menor. La ciudad prohibida usa esta costumbre extraordinaria como base. Los jugadores asumen el papel de poderosas familias chinas que tratan de ganar influencia y poder intercambiando regalos con oficiales. Las cartas de regalo que ofrece como jugador tienen que ser de mayor valor que la que se recibe, lo que obliga a tomar decisiones estratégicas con respecto a las acciones que desea realizar en cada turno. Viajarás por China, navegarás por el Gran Canal, comprarás el precioso Jade, ayudarás a construir la Gran Muralla, obtendrás ventajas mediante decretos, influirás en el juego a través de la intriga y, en última instancia, recibirás una audiencia con el emperador. Si solo un jugador tiene éxito al hacerlo, gana. Si varios jugadores tienen éxito, el jugador con la mayor cantidad de puntos de victoria entre esos jugadores gana el juego. EXO Mankind Reborn Este juego tiene lugar en un mundo post-apocalíptico donde la humanidad ha sobrevivido a catástrofes naturales refugiándose en cuevas subterráneas durante siglos, mientras que en la superficie los únicos que han logrado sobrevivir son los insectos. Esto es debido a su adaptabilidad y afinidad con una energía misteriosa que surge durante las catástrofes naturales, la EXO-energía. Pequeñas tribus de diferentes partes del mundo saldrán en búsqueda de esta energía, ya que sus mayores les contaron acerca de sus propiedades místicas. Mientras dominan esta nueva energía, tratarán de restaurar la civilización humana para que ésta pueda regresar a la superficie de la Tierra. En EXO te convertirás en la encarnación de los héroes elegidos de las principales tribus que habitan las cuevas subterráneas, para descubrir los secretos de la EXO-energía. EXO es un juego de mesa cooperativo de supervivencia en el que los jugadores experimentarán la presión de tener que obtener los recursos necesarios para sobrevivir y luchar contra los insectos, mientras cumplen los objetivos de cada misión en una historia contada a lo largo de una campaña. El juego está hecho para complacer tanto a los jugadores temáticos amantes del Ameritrash como a los que les gustan los Eurogames. El juego tendrá mecánicas como la programación de acciones y un sistema de combate asimétrico, sumado a la gestión de recursos. Además, el juego también contará con 25 miniaturas muy detalladas. SKULD TALES A TODA VELA SKULD TALES A TODA VELA es un juego de aventuras semi-cooperativo de Eclipse Editorial. Con SKULD TALES te conviertes en un pirata, a la caza de fama y fortuna, miembro de la tripulación de la Dama del Sur, terror de las aguas de un mar caribe poblado de peligros y monstruos. Y también de oportunidades para los piratas más osados. Podrás disfrutar de SKULD TALES A TODA VELA jugando una de sus campañas, que te harán vivir una historia completa mediante varios escenarios encadenados a lo largo de su narrativa y también podrás elegir un escenario o capítulo individual y jugarlo de forma independiente. Las aventuras de SKULD TALES se dividen en tres fases diferentes, con sus propias mecánicas y componentes. La fase de aventura, la fase de travesía y la fase del puerto. En la fase de aventura explorarás misteriosas islas, peligrosas cuevas, templos abandonados o saquearás villas coloniales. Te guardarán asombrosos tesoros y legendarios artefactos jamás vistos por ningún hombre. Para ello utilizarás unas losetas de terreno que robarás aleatoriamente de entre las que formen el escenario, por lo cual cada vez que lo juegues será diferente. Estas losetas junto con el uso de miniaturas aportan al juego un componente táctico, con diferentes estados, ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, tiradas enfrentadas según características y muchas más opciones que harán de cada aventura un desafío para los jugadores. Te enfrentarás a los peligrosos casacas rojas y sus oficiales. Cruzarás tu espada con los esqueletos conquistadores, mientras evitas los hechizos de las momias mayas. Combatirás al poderoso pinza oscura y sus abominaciones del mar, dominados por Yemayá, la diosa del mar. Todos estos enemigos están también representados por miniaturas y cuentan con sus tarjetas de características y comportamiento, ya que Skull Tales no es necesario que un jugador se haga cargo de los enemigos. Estos incorporan una tabla con distintas acciones a realizar en función de una tirada de dado, por lo que su comportamiento resulta imprevisible. Durante la fase de travesía, formarás parte de la tripulación de la Dama del Sur, navegarás por las amenazadoras aguas del Caribe en busca de valiosas mercancías, abordarás navíos y evitarás a las bestias más temidas de todos los océanos. Siempre con un ojo puesto en los camaradas, pues podrá declararse un motín a bordo que podrá resultar en el nombramiento de un nuevo capitán. Durante la travesía se utiliza un mapa diferente, dividido en hexágonos, en el que encontraremos también enemigos a los que enfrentarnos, ya sea abordándolos en el caso de barcos, o luchando contra ellos si se trata de monstruos marinos. En esta fase también cumpliremos encargos que el capitán recibirá en la Isla Tortuga y que acrecentarán nuestro botín y fama en todo el Mar Caribe. Por último, tendrás la posibilidad de descansar y gastar todo tu botín en la fase de puerto. Contarás con distintas localizaciones a las que ir y personalidades con las que tratar, de las que aprenderás nuevas habilidades. Apostarás tu dinero, arreglarás tu barco, escucharás rumores interesantes y podrás comprarte una prótesis para ese miembro que te arrancó pinza oscura, entre otras muchas cosas. Es en el puerto donde puedes adquirir habilidades, equipo, restaurar tu salud, obtener rumores, reparar el barco, equiparlo y más opciones entre las que podrás emplear tu tiempo en tierra. Las acciones que realices en la fase de puerto se miden en unidades de tiempo y cada jugador dispone de cierto tiempo entre aventuras que debe decidir cómo utilizar. La variedad de personajes, enemigos y equipo, la posibilidad de jugar escenarios individuales o en campaña, así como la mecánica de exploración, hacen que Skull Tales a toda vela sea un título con una gran rejugabilidad asegurando muchas horas de diversión. Velocity 9. Nos estamos quedando sin combustible. Solo un planeta en la galaxia tiene Glimmer, una fuente de combustible recientemente descubierta, y tu facción necesita controlarlo, pero también lo hacen todos los demás, por lo que estás a punto de empezar la carrera para terminar todas las carreras. Vuela más rápido de lo que nunca has volado, supera a tus rivales, haz lo que sea necesario para llegar a ese planeta primero, porque si ganas Velocity 9, ganas la galaxia. Como una de las 6 facciones lanzarás un dado de 6 y jugarás varias cartas de carreras para acelerar tu nave, frenar a tus oponentes y bloquear los efectos que juegan contra ti. También lidiarás con varios eventos cósmicos que te pueden ayudar u obstaculizar, como los agujeros de gusano y los vientos solares. Además, cada facción tiene dos ventajas únicas y una responsabilidad única, que puede cambiar el rumbo de la carrera. Tu objetivo es avanzar, alcanzar el planeta Velocity 9 y rodar el planeta con tu nave. Haz esto antes que tus rivales y desplegarás tu escudo alrededor del planeta, reclamando el control de su combustible para tu facción. Crisis at Steamfall. Este es un juego dinámico, de aventuras ambientado en un colorido entorno steampunk fantasía. Sigue el escenario único de tu personaje y compite con otros mientras exploras las áreas prohibidas de una ciudad en constante cambio. Además, descubre nuevas formas de triunfar. Adéntrate en la ciudad e interactúa con sus civiles. Prepárate y compite en varios escenarios que empujan a la ciudad hacia el caos. O extiende la mano y preserva la paz entre la gente. Juega con el equilibrio para ayudarte a completar tus objetivos a largo plazo. Steamfall ofrece una mecánica fresca y un juego variado integrado en distintos modos de juego, que incluyen un escenario cooperativo, juego en equipo y todos contra todos. Tiny Ninjas. Tiny Ninjas es un juego de cartas para dos jugadores exclusivamente, con dados diseñado para poder jugar en cualquier sitio. Se puede aprender en 10 minutos o menos, pero promete mucha diversión. Debido a su tamaño y al uso de la caja como superficie de juego, tiene un setup rápido y sencillo, por lo que es ideal para jugar en cualquier lugar. Aviones, trenes, camping, descansando. Con 20 personajes ninjas diferentes, Tiny Ninjas combina la mecánica de push your like, o tentar la suerte, y la gestión de cartas para asegurarse de que cada batalla sea única y llena de emoción. Este juego estaría dentro de la categoría de fillers, debido a su duración y sencillez. Post-Human Saga. Esta secuela de Post-Human es una secuela independiente que tiene lugar un año después del primer juego. Los personajes ahora han encontrado su lugar en la sociedad que vive dentro de la fortaleza. Los personajes se han convertido en veteranos del paisaje post-apocalíptico. Post-Human Saga es un rediseño del primer juego, resultando más táctico y con una inmersión más profunda. Si bien la estructura del juego es similar, el juego se juega de una manera muy diferente, con la inclusión de un nuevo sistema de combate, sistema de mutaciones y encuentros narrativos resueltos a través de un libro de historias que rezuma mucho tema post-apocalíptico. La gran mayoría de los componentes se cambiarán para adaptarse al nuevo sistema y el arte cambiará un poco. Brutus, The Board Game. En el año 2000, cada jugador es uno de los VIP de Small City. Cada uno se esconde detrás de un seudónimo de un emperador romano, basado en la habilidad especial que el jugador eligió al comienzo del juego. El objetivo del juego es extorsionar a los comerciantes, robar las residencias y contratar nuevos matones en las industrias. Cada turno, mueves tu figura del imperio romano y puedes destruir o robar un edificio. Así ganas más y más influencia en los distritos. El jugador que acumule mayor influencia en Small City será el ganador. La ciudad está representada en una cuadrícula hexagonal y su tamaño dependerá de la cantidad de jugadores. Se incluirá una novela del juego. Será una novela que tratará sobre la historia de los mismos seis emperadores, que tiene lugar después de la historia del juego de mesa. Combo Fighter. Combo Fighter es una versión con motor de cartas del clásico juego de lucha arcade. Tomarás el papel de un artista marcial fantástico, que estará representado por un mazo de 50 cartas, y te enfrentarás a un oponente feroz. Además, podrás asociarte con un amigo y enfrentarte a dos oponentes en el modo batalla en equipo, o luchar contra un puñado de personajes en la variante Battle Royale. Para ganar el juego y convertirte en el máximo campeón del torneo, deberás dejar cabo a tu oponente. Harás eso superando a tu adversario y uniendo cartas para desbloquear poderosos combos. Si te golpean, perderás cartas de tu mazo, y quien quiera que salga primero, quedará eliminado. Cada luchador tiene un estilo de lucha único, y por lo tanto, cada enfrentamiento tiene una dinámica diferente. Perfeccionar el estilo de lucha de tu luchador favorito y conocer a tu enemigo es la clave del éxito en este juego de combate arcade espectacular y contundente. El juego base viene con cuatro luchadores individuales, y la intención es sacar más en el futuro. World Domination Este juego salió en el vídeo de avances de abril, pero lo han retrasado a mayo. Juegas como uno de los cinco líderes en la búsqueda de la dominación mundial. Puedes elegir y jugar como el líder de Estados Unidos, Venezuela, Turquía, Rusia o, por supuesto, Corea del Norte. Nunca ha sido más fácil conquistar el mundo. Segundo, podrás llegar a la dominación mundial o destruirás el planeta en una superlluvia nuclear. Incluso si quedan muchos líderes militares, debes construir tus fuerzas militares desde cero, desarrollando y alcanzando tus metas finales, como construir un muro, convertirte en un dictador, convertir a tu nación en una superpotencia nuclear o simplemente lograr permanecer en el poder. Mientras haces todo esto, también tienes que tener cuidado con tu ego y niveles de popularidad. Con muy poca autostuima no te atreves a hacer ninguna acción. Demasiado ego te vuelve loco. Tienes que estar casi loco para usar la bomba nuclear. Si llegas a ser impopular, puedes ser derrocado por otros jugadores o por tu propio gobierno. Al ser muy popular, obtienes un ingreso extra. En caso de que los jugadores se vuelvan demasiado inteligentes, hay cartas para asegurarse de que se produzca algún tipo de estupidez. ¿Estás seguro de que quieres disparar esa bomba nuclear esta ronda? Puede suceder que algunos portafolios con códigos secretos se hayan mezclado en la última reunión mundial. Y de repente el jugador a tu izquierda decide el objetivo de tu misil. Eclipse, Second Dawn for the Galaxy Se nos avecina una reedición del exitoso Eurogame 4X Espacial. Eclipse te pone en el control de una vasta civilización interestelar, compitiendo por el éxito con tus rivales. Nuevamente explorarás sistemas estelares, investigarás tecnologías y construirás naves espaciales con las cuales liberar la guerra. Hay muchos caminos potenciales hacia la victoria, por lo que debes planear tu estrategia de acuerdo con las fortalezas y debilidades de tu especie. Mientras prestas atención a las acciones de otras civilizaciones. Eclipse, Second Dawn for the Galaxy Es una versión revisada y actualizada del juego base Eclipse Que debutó en 2011 y que presenta Un nuevo diseño gráfico, manteniendo la simbología de la primera edición Una breve historia introductoria de la galardonada novelista de ciencia ficción Johanna Sinisalo Una línea completa de miniaturas Nuevas miniaturas para los antiguos, orbitales y demás Insertos de plástico personalizados y dados de combate también personalizados El juego también ha sido reajustado Hellenica, Story of Greece Este juego salió en el vídeo de avances del mes de abril Pero lo han retrasado a mayo Este es un juego de civilizaciones en el que usas los poderes de una de las siete ciudades-estado Para dominar el mundo que te rodea Tu objetivo es convertirte en el símbolo predominante de Grecia para toda la posteridad Completando una combinación de objetivos secretos y públicos ¿Serás recordado como un belicista o un filósofo pacífico? ¿Gran sacerdote o apóstata? ¿Desarrollarás la devoción a los dioses o te enfocarás en el progreso de tu gente? The Neverland Rescue Neverland está en peligro El capitán Garfield y sus hombres han secuestrado a los habitantes de esta querida isla Depende de Peter Pan, con la ayuda de Ting, Tiger Lily y Darling Children, por supuesto Encontrar y salvar a sus amigos ¿Quién ganará en esta batalla por el control de la tierra donde nunca se crece? Neverland Rescue es un juego asimétrico para dos jugadores En el que los oponentes asuman el papel de nuestro héroe Peter Pan O del traicionero capitán Garfield Hook reunirá pistas y desplegará a sus cobardes secuaces Para determinar los cinco escondites finales de Peter Pan y sus compañeros Mientras que Peter intentará rescatar a sus amigos capturados Mantenerlos a salvo y salvar la tierra que ama A lo largo de la batalla los jugadores sentirán la atracción de su creencia en las hadas Lo que bien podría llevarlos a la victoria en Neverland Para unirte al rescate, solo dirígete a la segunda estrella a la derecha Y sigue hasta la mañana Tectonia Tectonia es un juego de mesa en el que los jugadores se convierten en caciques de una tribu en guerra con otras tribus Tectonia es un mundo joven Las placas tectónicas todavía se están moviendo Eso significa que se comienza el juego con un mundo individual Formado de agua, pastizales y losetas rocosas Y este cambia durante el juego Para la configuración del juego obtienes un gran mapa de agua en el que se colocan los pastizales y las losetas rocosas Al reemplazar o eliminar los pastizales y las losetas rocosas creas el mapa de juego en el tablero Pero este podrá cambiar durante el juego Los jugadores reclutarán guerreros dependiendo del número de áreas en su propiedad, el tamaño de territorio tribal y las cartas de refuerzo Atacarás las áreas adyacentes con tus guerreros Las batallas se resolverán con dados de batalla y defensa Establecerás edificios que te permitirán reclutar unidades más fuertes Que usarán dados de batalla o defensa mejores Proclamarás territorios tribales para aumentar tu número de nuevos guerreros para la próxima ronda Podrás terraformar y te permitirá reemplazar o eliminar un prado o una loseta rocosa del mapa Úsalo como arma para forzar a tus oponentes a retirarse de una zona de agua que se está convirtiendo O reforzar tu defensa con losetas rocosas en tu frontera con el territorio tribal El objetivo del juego es convertirte en el emperador de tectonia Cuando poseas suficientes áreas o formes, alianzas para forzar a tus oponentes a rendirse, ganas el juego Un juego de larga duración y con un requisito de jugadores un tanto extraño, no muy amplio 3 o 4 jugadores Sonidos 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 Gracias.